Para octubre del año pasado yo tenía la idea de hacer algún juego de terror ambientado en Argentina y dije, bueno, a ver qué personaje podemos tomar, qué leyenda, cómo podemos hacer para que esté ambientado bueno, idealmente en una zona rural de la Argentina y tenía principalmente dos opciones, o crear, inventar un personaje, o tomar alguno ya existente elegí tomar el pombero o pomberito, me pareció el más icónico, me pareció la mejor opción el juego va a funcionar únicamente en computadoras, se va a estar distribuyendo por la plataforma Steam el juego es de terror principalmente, tiene alguna narrativa, va contando una pequeña historia pero lo fuerte, lo principal del juego es el terror se desarrolla a lo largo de cinco noches, transcurre de lunes a viernes cada noche es una especie de micro episodio en el que el jugador va teniendo que cumplir tareas dentro del campo sería un survival, cada noche se va intensificando un poco más, es una especie de terror progresivo por decirlo de alguna manera, y va variando también el comportamiento del antagonista que en este caso es el pombero, de noche en noche, no es que siempre se maneja de la misma manera se va a distribuir por Steam, el juego en este momento ya está terminado está en manos de Steam para darle el ok final, la aprobación y si todo sale bien y Steam nos da ese ok a tiempo está previsto que se lance este lunes que viene 24 de junio